Yo le agradezco, profesor, que usted y la universidad nos esté ayudando en la formación de nuestros funcionarios. Este esfuerzo que se está haciendo perfila cuál es la imagen, la credibilidad, la legitimidad de esta institución policial. Yo quiero, profesora, que ahora sigamos en esta formación y seamos inclusive más denso. A todos los funcionarios que recibieron y los que faltan por recibir esta formación, esta inducción en materia de derechos humanos, sigan siendo ustedes los garantes de los derechos de las personas en la calle. Se trata justamente de ratificar la misión primera en la universidad y eso tiene que ver con la educación, con educar, con formar, con instruir, con orientar. Y por supuesto, si se trata de los funcionarios de seguridad del Estado, naturalmente no podíamos escoger otros temas que no fueran derechos humanos y seguridad ciudadana. Hoy muy satisfecha porque fueron un poco más de 800 funcionarios en estos primeros tres meses porque esto apenas comenzó en medio de abril. ¡Suscríbete al canal!